Lo peor es el beso, mamá We got the lid We got the chair We got the chair We got the chair Gettin We got the chair Yo me la jogue I was la jogue La roba I was all Cállate si juega el otro. Cállate si juega el otro. Cállate si juega el otro. A 25. Cuidado ahí, eh. No, yo pensé que era mal. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. 1-0. 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 No, 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 no. 1-0. 2-0. 2-0. 3-0. 2-0. 2, 5. ¡Ahí va! ¡Que vuelva la misma! ¡No la agarran más! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va la pelota! ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Vamos, 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 ¿cuánto hay? ¡A ver, chichito! Yo también fui a comprar una empanada y qué sé yo. Nosotros el otro día venimos acá y no había para comer. Agarramos la pintura. No, 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 no. ¡Oh, no, no! ¡Sí, te, te! A para qué pare, por favor. ¡Nos vemos! ¡H살 con la mitad de los esos! ¡No nos vemos! ¡Han, que nunca va a abrir! ¡Han, hat y gente, todo! ¡Hala! ¡Han, hat y las Negras! ¡Han, ha, caido! ¡Ah, ha, caido! ¡Ah, esa, la... ¡Han, ha, caido! No saben mojar, muchachos. Amén. 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 No saben mojar. No saben mojar. No saben mojar, muchachos. Amén. 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 Pega la pelota para allá, bala o buena, entra la caña, se vuelve o vuelve, va de vuelta, va de vuelta, va de vuelta, y si va de aire el saque y que es vuelta, bala, de vuelta, vuelve. El último está listo, si no ha habido 30 pesos. 5-9. Es campeón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Cheers! ¡Vamos! ¡Diez, seis! ¡Caren, caren muchachos! ¡Caren, caren, caren! ¡No pasa nada! ¡Ay! ¡Anda! ¡La flujo! ¡Dize! ¡No! ¡Oye! ¡Anda! ¡Dale! ¡Dale! ¡¡No! ¡Así que desde... ¡Vamos! 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 Si la llega a dejar me pega en el pinche ¡Vamos! 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 ¡Vamos!